¿Qué es la carrera de San Silvestre? ¿Qué es la carrera de San Silvestre? ¿Qué es la carrera de San Silvestre? Así que tenemos para todos, a las 5 de la mañana los esperamos para que salgamos hacia Catarina. Y la participación la estamos viendo bastante masiva. Pues como te decía, está agarrado mucho auge esta bonita carrera donde todos están ansiosos por cerrar el año con una carrera cuerpo sano, mente sana. Entonces todos quieren esperar el año nuevo porque también iniciamos también en el mes de enero ya con nuestra primera carrera nacional para donde va a ser clasificatoria para las carreras de internacionales como es la carrera de cross a nivel internacional. En el circuito de Catarina, ahí estarán realizando dos vueltas circuitos cerrados para completar un kilometraje de 21 kilómetros. A la par, la categoría juvenil estará saliendo del parque central de San Marcos en dirección a Catarina, realizará dos vueltas circuitos cerrados para el cumplimiento de 15 kilómetros. La ruta, la ruta e igualmente categoría máster de 40 años a más estará saliendo del puesto de Mazacepe en dirección a Catarina, cumpliendo también dos vueltas circuitos cerrados y por consiguiente realizando una ruta de 10 kilómetros. La categoría U10, U15, U15 y U15 estarán realizando su circuito en las principales calles de Catarina, las cuales ya están señaladas, en donde hay el equipo arbitral de buta, el equipo arbitral como tal, de cronometraje e igualmente la asistencia del Ministerio de Salud con su unidad móvil, con un equipo paramédico y la policía nacional, todo ello para evitar accidentes y garantizar seguridad a los atletas participantes.